En esta ocasión Richard TV les trae algo diferente, ya que en ocasiones Richard siempre está cubriendo el baile, cuando están bailando, cuando están instalando el equipo de audio, pero muchos se han de preguntar, bueno, y después de eso, ¿qué hace el sonido? ¿A qué es que hace? ¿Después termina su sed? ¿Se va a dormir? ¿Se va a comer? ¿Se toma fotos? Pues en esta ocasión, mis amigos, les tengo una entrevista exclusiva, ya que pues nadie, nadie se ha atrevido a entrevistar a Arnulfo Aguilar, pues vamos a preguntarle qué hace después del baile, cuáles son las características que él está pasando, y la otra muy importante, mis amigos, que nos encontramos en un lugar que es el último pueblo llegando al vulcán, y pues grandes experiencias nos esperan, así que sí, acompáñenme y disfruten esta entrevista con el señor Arnulfo Aguilar, así que vamos. Ahora sí estamos con el señor Arnulfo Aguilar, señor Arnulfo, antes que todo, pues saludo a todo el público de Richard TV nuevamente. Bueno, pues un saludo y un agradecimiento, gracias Richard por permitirnos estar, la gente que nos va a ver, estamos en un pequeño espacio entre la agrupación que está tocando y ahorita preparándonos para el siguiente set musical, y pues estamos aquí, este, en la camioneta, la gente que no sabe, pues nosotros de una u otra forma, nos gusta captar el aroma de todo lo que significa un evento, y ahorita estamos precisamente sacando conclusiones, viendo qué vamos a poner, viendo cómo, no sé qué te pareció el primer set, pero la gente muy dispuesta, ¿no? Pues fíjense público, como lo acaba de referir, él estaba, llega desde temprano al baile, está checando a detalle la música y todo esto, algo que me gustaría que nos platicara, o sea, hemos visto que el público se acerca, al final y hacen unas filas enormes para tomarse la foto. Sí, siempre ha sido así, yo desde que llego, yo tengo mi trabajo, como ellos, o sea, nadie hace mi trabajo más que yo, o sea, a mí, mi trabajo consiste en dejar todo lo que es la cabina completamente listo y también meter el video, empezar, es un sistema muy complejo, lo del video no es tan fácil, tenemos que abrir computadoras, tenemos que hacer mapping, tenemos que, de una u otra forma, checar configuraciones, tenemos, algunas veces cuando cambiamos pantallas, tenemos que ajustar los tamaños, y todo eso es parte de mi trabajo, no lo hace nadie. De ahí, checar la iluminación, tenemos dos iluminaciones, una de pista, una de escenario, y aparte, una iluminación arquitectónica, que es controlada con una computadora, con un software que se llama Sunlight, y todo eso es mi trabajo. Y ahí, yo hago mi trabajo, lo mismo, cuando termina el evento, yo tengo que recoger mi equipo, el equipo que yo uso, lo guardo, mis cables, todo, lo dejo listo para el evento de mañana, y eso es parte del trabajo. Entonces, ya después, posteriormente empiezo ya a checar la música, por eso le decía yo que me gusta captar el aroma, porque no es fácil, o sea, no nada más, no nada más, yo, ahorita que, por ejemplo, me di cuenta que últimamente Chabeli me ha seguido con una cámara especialmente para ir, para mí, y realmente ella ha captado los momentos, porque yo no nada más anuncio como si fueran, en el mercado de la Merced, fueran medicinas medicinales. No, yo tengo que darle un ritmo a lo que yo anuncio, y tiene que haber una emoción, la emoción que está en la pista, yo la traspaso para acá. Entonces, ella ha captado unos momentos bien hermosos, porque normalmente la gente no los ve, porque está arriba de la cabina, ¿no? Pero son cosas que tratas de dar un atractivo más a la gente, ¿no? Que en un momento se da cuenta y diga a la gente, ¡guau! Oye, yo nunca me imaginé que de una otra forma sucediera eso en la cabina, ¿no? Que hubiera un ritmo así como si estuvieras cantando. Y algo que estaba mencionando, esto de verdad, yo creo, son un poco los sonidos, señor Aguilar, que se preparan, y usted, yo le voy a preguntar esto, ¿por qué no tiene un encargado y llega al último como otros sonidos que a lo mejor, no sé, nada más llegan a poner música y llegan al final? ¿Usted por qué no tiene un encargado y por qué usted hace todo? Mira, aquí la situación es una cosa muy importante. Las personas como yo que tienen dinámica, les gusta en una u otra forma empezar a capacitar a la gente y les gusta formar talento. Nosotros a través del tiempo hemos tenido tanto éxito en eso que el talento luego se fuga, lo compran, por así decirlo, la gente que en un momento dado, eso te lo voy a confesar aquí en exclusiva, Richard, ¿eh? No voy a decir nombres porque no quiero que se haga un problema esto, que es una anécdota. Pero fíjate que hace muchos años, uno de los sonidos famosos que ya no está con nosotros, espero que Dios lo tenga descansando en paz, éramos amigos como hermanos, entonces la gente dice, ¿pero por qué se diferenció? Y todo el mundo tiene su versión. Yo he callado porque estás de acuerdo que luego no puedes hablar de una persona cuando ya no está, ya no puede haber derecho de réplica. O sea, puede hablar a lo mejor de su esposa, sus hijos, su gente de su estado y todo, pero nadie va a saber la realidad porque él ya no está. Él y yo éramos muy amigos como hermanos. Tuvimos muchas cosas que la verdad no se tienen normalmente de amistad, expresión de amistad. Entonces, ¿qué pasa? Que de una otra forma, llegó una ocasión que me hablan mis trabajadores, me dicen, ¿puedes hablar contigo? Sí. Oye, así, así tal textual. Y todavía viven, ¿eh? Por ahí los tenemos. Uno es el famoso Márgaro y el otro se llama Tomá. Es que queremos decirte que queremos ver si nos dabas la oportunidad de hacerte una propuesta. Le digo, ¿de qué? Dice, bueno, en concreto, este, fulano de tal nos está ofreciendo más dinero. Mi amigo, casi, casi mi hermano, les ofreció más dinero a mis trabajadores. Por así decirlo, ellos eran los mejor pagados, mis trabajadores. Pero por ponerle una cantidad de dinero, haz de cuenta que si ganaban 400 pesos diarios, les estaban ofreciendo 700. Casi el doble. Esa situación a mí me molestó tanto. ¿Por qué? Porque uno le decía yo que era mi compadre, aunque nunca lo fuimos, pero lo estimaba yo como mi compadre. Y el otro fue el staff fundador. O sea, la primera persona, antes que te hubieras unido, la primera persona que supo que teníamos un proyecto y se pegó conmigo desde el inicio, desde antes que existiera Cóndor. ¿Cómo te hacen eso? Ellos. No sé si tomé la actitud correcta o no, pero yo les dije, a partir de hoy ganan menos. O sea, les di la oportunidad que se fueran. No pasó nada, Cóndor sigue estando, sigue existiendo. Eso que te estoy diciendo, sucede a cada rato. Aquí ven una persona que trabaje bien, le ofrecen y le pagan más dinero. A mí se me hace muy desleal de parte de los compañeros, porque aquí en este negocio debe uno de tener un elemento muy importante, que es la lealtad. Si tú tienes gente que trabaje de una manera leal, le puedes encargar todo y ahí te lo va a cuidar bien, porque es una persona leal. Pero si es una persona que se anda navegando con la bandera de que te obedezco, pero me ando viendo cuánto me pagan por otro lado, ya no hay lealtad. Algo, algo, señor Aguilar, que me gustaría comentar. Y mis amigos, Richard TV siempre ha estado al pendiente de todo lo que se realiza en el medio sonidero y me ha dado la tarea de preguntarle al staff técnico y algo que pues a lo mejor va a decir, porque eso lo preguntaste Richard, pero al staff técnico le preguntaba, ustedes vienen y aprenden y se van, y muchos me dicen, Richard, es que nosotros aprendemos y a veces pasa esto. Una pregunta responde tu otra pregunta, Richard. Me preguntaste que por qué ha sido todo, precisamente por eso, porque imagínense que yo, primero que nada me gusta también, segundo me siento bien hacerlo, debo de tener mi trabajo, porque mi cuerpo a mi edad, entre más trabaje, yo creo que me va a ayudar bien para mi salud. Aparte que desde mi vida, toda mi vida, mis padres me educaron a no ser un inútil. Entonces, todos esos elementos, mi Richard, yo ahorita te digo, y escúchalo con atención, imagínate si yo dependiera de alguien y el último se me va, oye, ¿quién me configuraría las pantallas? ¿Quién programaría? Yo tengo siempre en mi vida, opción A, opción B y opción C. En esa opción, en esa tabla de opciones, la opción A es capacitar a la persona, para que en un momento dado, la opción B, es que en un momento dado falla una persona, entro yo al quite. Y la opción C, es la computadora, ya en la computadora, yo tengo un teclado, que cualquier persona, tú, Chabelle y Claudia, ya nada más le apachurra las teclas, y se mueven las luces. Esa es mi opción C. Entonces, ante todas las cosas, yo creo que lo más importante de todo, es que todo lo deberían de hacer todos los sonidos, ellos deberían de aportar algo, porque así sientes más satisfacción, no nada más es que compres 100, 200 o 300 luces, y ya con eso te sientas bien, yo creo que a lo mejor con que puedas hacer, se lo digo a todos mis convenios sonidos, que tengas 5, 10 o las que signifique tu real y auténtico esfuerzo, que vaya conforme lo que tú ganas, así de fácil, si ganas 10 pesos, si te ven que compras 10 luces, dices, ese es de su trabajo, pero imagínate, te ven 100 luces, dices, este cuate no cobra, no cobra mucho, y al final, tiene un chingo de luces, dices, bueno, pues este a qué se dedica, esa es la situación muy importante, ¿no? De que te quede una satisfacción bonita, si batallas, si batallas, la gente, pues se te va, se va el talento, o luego llegan otras personas, y tengo que hablar, eso sí lo voy a hablar, porque me siento, y tú lo conoces, yo lo conozco, y este, y la verdad, me cae bien, y por eso me atrevo a mencionarlo, porque creo que salimos en buenos términos, me pide trabajo el Coco Rojo, el Coco Rojo es una persona que trabaja con César Juárez, o trabajó con César Juárez, me pidió, al último me iba a dar explicaciones del porqué, le dije, mira, de aquí para acá es lo que nos cuenta, de aquí para atrás es tu bronca, no me digas ni me interesa saberlo, ok, empecé a trabajar, él es una persona muy hábil, hace todo lo que yo hago, todo bien, o sea, es hábil, puede ser un buen, este, un buen encargado, pero qué pasa, que el tipo de personas como él, realmente, aprenden todo, pero no aprenden a mandar, te llega otra gente, eres acostumbrado a mandar, y mandaba, pero a los de fantasma, pero llega a otro lugar, y no lo, no lo puede, porque no tiene capacidad para hacerlo, no nada más es agarrar y decir, cárguenle, métanle, no, 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 es en un momento dado, estamos hablando de emocionalmente, empezar a involucrarse con la gente, y poco a poco, nace la confianza, y si no lo pueden hacer, pues yo lo enseño, mira, esto se hace así, este cable se enreda así, esta cosa se baja así, en fin, debe de tener una capacidad, para poder hacer eso, entonces, cuando no se tiene esa capacidad, ahí se llega, el momento de que en un momento, hay rechazo de parte de los otros, y llega un momento que también, en un momento dado, los otros empiezan, a sentirse como que son de más, porque ya lo ven flexible, y a la mera hora, otra de las cosas, te ve repercutido en tu trabajo, porque yo un día llego y le digo, espérame, 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 ¿por qué montaste así? no, pero es que se me hizo, no mijo, aquí tenemos un concepto, cada que cambiamos un concepto, hacemos un análisis de todo, de cableado, de estructura, de todo, yo les hago un boceto, y les digo, ¿cómo ven? y aquí se va a montar, yo sé cuántos metros de cables, se utilizan, cuántas exenciones, cuánto, todo, yo les hago el proyecto, entonces, lo tenemos que cambiar, bueno, pues se analiza, se ensaya, obviamente nosotros, no improvisamos, tú jamás y nunca nos vas a ver, estructuras pesadas, amarradas con un cable, con un, con una cosa de plástico, así con riesgo, que se caigan, no, nosotros hacemos pruebas, yo, cuando trabajé en las obras del metro, yo este, yo fui electromecánico, pero yo, ayudaba a los, a los que hacían labores de maniobras, entonces, hacer cálculos de peso, hacer cálculos de fuerza, y hacer cálculos, pues lo sé a la perfección, entonces, yo, tú todo lo que ves, tiene, una perfecta prueba, que antes de que, cualquier accidente, nosotros ya estamos en un momento dado, este, perfectamente probados, para poder decir, esto se hace, y tú no puedes improvisar, ahora, si es un círculo, tú vas a poner un círculo, pero imagínate, que un círculo, partas en varias partes, como ese día, no puede ser, o sea, no puede ser, que un círculo, lo pongas, inclinado, nada más, para ser diferente, no, tiene que tener una estética, que se vea bonito, que la gente diga, mira, que bonito se ve, que bonito gira, que bonito se, hay líneas, hay, hay, este, piezas circulares, tenemos piezas triangulares, tenemos muchas cosas, que hemos probado, y por eso, nos podemos multiformar, si te diste cuenta, y tú no habías visto este montaje, son las mismas seis patas de siempre, pero colocadas de manera diferente, que por cierto, este, estás preparando un video para la gente, que lo vean, porque la verdad, es un video interesante, me gusta tu creatividad, porque digo, guau, que buena onda, que la gente se preocupe de eso, llevar al público, para decir, miren, vean, así se ve, así se ve, señor Aguilar, pues, bueno, la pregunta, ¿por qué se fue Coco Rojo, si es que estamos hablando de Coco Rojo? La verdad, mira, sinceramente, Coco Rojo se fue, porque no aguantó presión, él dijo lo que me dijo a mí, ¿no? Él me decía que la verdad, le llamaban de su otro trabajo, y que luego muchas veces, hasta lo amenazaban, lo amenazaban de que, no sé qué habrá hecho ahí, a lo mejor un embarazón, una chica, algo hizo, ¿no? Pero la verdad, que este, no, yo, yo la verdad, un día me dijo, ¿qué cree? que ya, este, no voy a poder ir, es que déjeme salir de mis problemas, es una gente, te lo juro, yo lo digo así, con toda la sinceridad del mundo, con todas las palabras, es de los pocos que hay en el ambiente, que tiene muchísimos elementos buenos, esa persona en mis manos, hubiera sido, un, un personajazo, ¿por qué? porque tiene un elemento que se llama nobleza, una persona callada, por eso fue presa fácil de estos, de, 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 de estas, este, patrañas llamadas, mi exacto técnico, porque la verdad, ellos empezaron a ver la flexibilidad, y lo empezaron a, a, este, a, ¿cómo se llama? a sobrepasar, a sobrepasar, y la verdad, este, no, yo se los he dicho, yo quisiera que ustedes supieran lo que él sabe hacer, cuando lo regaño, les digo, ¿saben qué? así, él se preocupa, y, y, y él, la verdad, este, a mí, un día que, que no discutimos, pero que sí, hicimos, dice, le digo una cosa, si yo lo admiro, porque la verdad, sinceramente, es el único que yo conozco, que le mete mano a sus cosas, dice, la verdad, mi respeto, y esa comunicación, nos sirvió para que tuviéramos una amistad, es una persona hábil, yo lo admiro, de los pocos que hay, porque él, te lo juro, pone lo que quieras, y lo hace, se lo juro, y aquí varias veces se los dije, le digo, el coco rojo, no tiene lo que ustedes están tirados ahí, que cosas así, muy, muy, costosas, muy, finas, muy específicas, no, el coco rojo improvisa, lo hace con cables de acero, digo, lo hace con alambre, lo hace como sea, pero lo hace, y eso es a qué valorarle a la gente, que la verdad, no hay un obstáculo que se le ponga. Pues bien, mis amigos, pues nos olvidemos un poco del tema, que es lo que hacía, un poco de lo que hacía, el señor Alonso Aguilar, ya después de que, pues termina su set, y miren, mis amigos, pues estamos aquí en su, cómo llamarla, la camioneta, su guarida secreta, vean, no, espérate, que vean, traigo departamento de farmacia, traigo este departamento de comida, con el recalentado del día de ayer, restaurante, perdón, este, traigo el departamento, una petaca, este, con ropa, y con cosas para bañarme, porque si ahorita, me canso para evitar un accidente, varios compañeros se han accidentado, porque hacen cosas imprudentes, yo no, yo soy de los que me siento cansado, pues se siente cansada mi esposa, párate, si hay un hotel busco y me duermo, yo no arriesgo, ¿por qué? porque de por sí los accidentes están a la hora del día, y luego arriesgando, viniendo cansado, cabeceando, no, 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 y no voy a arriesgar la seguridad de mi esposa, o sea, imagínate los dos, venimos juntitos, y mi familia allá, este, en casita, y nosotros arriesgamos, imagínate, nos llega a pasar algo los dos, ¿cómo se queda mi familia? no, entonces traigo mi petaca siempre, donde traigo calzones, calcetines, cosas de baño, unas dos mudas de ropa, y eso es. miren mis amigos, en esta ocasión, pues de verdad, como siempre Richard TV es tan atrevido, y pues, señor Aguilar, pues, ¿vieron cómo fue Abel? ¿Cómo me sacó lo del cocorrobo? pero pues, bueno mis amigos, vamos a hacer algo, vamos por primera vez, porque las cámaras, de Richard TV, van a ver, qué hay aquí, en la camioneta de Rufo Aguilar, cuando después de terminar, ¿qué viene a hacer? no sé, a lo mejor nos encontramos, alguna sorpresilla, como dice él, a ver qué tiene, miren mis amigos, vamos a aportar un poco la cámara, vamos a empezar con la farmacia, a ver, esta es la farmacia que tiene Rufo Aguilar, todo esto, señor Rufo Aguilar, es lo que ocupa, pues no tanto como que lo ocupa, pero ahorita sí, porque estoy enfermo, porque estoy enfermo, y hay inyecciones, jeringas, medicina, hay antiinflamatorios, antidolor, antito, tiene de todo, ¿qué más, qué más podemos ver aquí? podemos ver, aquí en esto, esta bolsa, a ver, vamos a ver, es la segunda parte de, ¿de la farmacia? ah no, este es el restaurante, de comida rápida, ok, comida rápida, aquí vamos a ver, qué encontramos, sorpresa, un panecito, un pan, para el café, bien completamente limpio, es una rosca de reyes, esto va en nuestra bolsa, vamos a ver qué hay aquí, otro pastelito, porque pasamos a la panadería, y tenemos otro pastelito, vean, ahí tenemos, tenemos una bota, que son las de, me imagino, de Claudia, las botas, las del pescado, yo le digo las del pescado, ustedes dicen que son las de Goku, ah, las de Goku, las botas del pescado, de Claudia, para el frío, este, aquí hay chamarras, este, botas todoterreno, de Claudia, observen, estas son todoterreno, cuando llegas a un lugar, donde, hay de todo, lodo, piedras, si, de todo, lodo, piedras, miren, estas son todoterreno, o sea, tiene de todo, y aparte tiene sus chanclas, por ahí han de andar, ahora que vea Claudia el video, va a decir, por qué me balconeaste, su cobija, para cualquier emergencia, en el suelo, vámonos, rey, estamos, la maleta, atrás de ropa, la maleta, aquí está la maleta, ahí está la maleta, aquí está la maleta, y no es mentira, aquí tenemos todo, obviamente no voy a poder abrir la maleta, no, 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 no voy a salir sus, sus calzoncetes de Claudia, pero vamos a ver hasta donde podemos, ok, ok, en exclusiva, en exclusiva, en exclusiva, si vemos algo, lo tapamos, ok, le ponemos este, su perfume, ella le gusta mucho, andar bien, perfumadita, esa parte no la firmes, porque ahí están los calzones, pero bueno, aquí está ropa, mira la muda, ok, la muda, vean, la muda, ay, esta se me salió un calcetín, aquí están los calzones, el cóndor, ¿de qué tamaño son mi vaina? son, talla mediana, en buena onda me gusta usar los calzones normalitos, no me gustan ni los pichos calzones de, mira, ahí sale, ahí está, ya lo vieron, ya lo vieron, ustedes calle 12, estamos en Comienza, así es, están viendo pocas personas, nada más, está bien, ok, aquí está, la petaja del baño, donde hay jabón, champú, pasta de dientes, desodorante, ahí está, vean mis amigos, el rastrillo, eso, se lava los dentitos, esto es, por si la neta, luego tocamos en terrenos donde hay agua, con esto, pues obviamente evitas que te ruja la pantera, carajo, mis amigos, no, no, ahora sí, en exclusiva, comenten mis amigos, qué tal les parece, pues, lo natural, lo que se vive, no crean que nada más, es una, es otra, aquí viene, por si se acaba el otro, por cualquier emergencia, aquí hay crema, crema, champú, sus cremas especiales, de Claudia, cepillos de dientes, pasta, cotonetes, todo dispuesto para que te puedas quedar, dos días fuera de casa, y sin ningún problema, y sin problema alguno, tú manejas mi águila, sí, en algunas veces, nosotros, somos una pareja que está diseñada para, para trabajar en la comunión, cuando ella entiende, cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy cansado, la cerramos, ella comprende, cuando yo estoy cansado, cansado, perdón, ella nos dice, manejo yo, está cansada, me dice, ya me cansé, manejo yo, y cuando estamos cansados, los dos nos dormimos, porque es de la regla, en donde quiera que nos estemos cansados, ahí nos dormimos, traemos todo para dormir, obviamente, deben ustedes de saber, que a mí me gusta, preferible mil veces, prevenir, o sea, que quiere decir, si ya eres medio cansado, le digo, vamos a agarrar una habitación, un hotel, y ahí me quedo, así sea Toluca, así sea, donde sea, prefiero mejor una habitación, y seguimos viendo a mis amigos, y vean de este lado, es el día que ponga, la maleta, ya ven hasta el fondo, es toda la maleta, mochila, si lo demás tiene, y herramienta también, lo que carga, mucha herramienta, herramienta mira, a ver, nada más escamos, desde aquí, descríbenos, se ve la cámara, ahí se está viendo, y luego en la parte de atrás, viene todo lo que nos puede hacer falta, cables, todo, o sea, nosotros somos espectáculo, con nosotros no debe fallar nada, vamos a acercarnos mis amigos, y vean, pues atrás tiene herramientas, y más cosas que transporta, y, vean de este lado, abajito de las botas de Goku, están, las, la champagne, que le regalaron ahorita, porque vimos que le regalaron esa champagne, ¿verdad señor Aguilar? la champagne, aparte, Claudia, es una de las personas, que no lo conocen ustedes, pero, es la persona tan cuidadosa, que, se lo juro, tiene gorras, guantes, bufandas, desde que la conozco, y perfectamente acomodadas, o sea, que si compramos nuevas, saca las nuevas, y guarda las viejas, y, y, por ejemplo, si nos vamos a viaje a Nueva York, o cuando vamos, de viaje, que hemos ido a Europa, que hace frío, y vamos así en familia, todos les ponen sus gorras, sus, sus bufandas, saca su agazajo, le digo, wow, ella es muy, 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 yo no, yo soy valegorro, yo la verdad, a mí me vale gorro todo, y yo agarro lo que caiga, pero no, ella, ella es muy, le gusta mucho eso, y, y vean ahora si mis amigos, pues el cafecito, y, es, nunca hemos abierto la guantera, que hay en la guantera, te voy a dar un obsequio, públicamente, a ver, pero me vas a prometer, que lo vas a, lo vas a, lo vas a cuidar, porque es un, algo muy sagrado, ok, ok, aquí tengo, para todos mis amigos, yo soy muy devoto, de, de un santito en Guadalajara, que se llama Santo Toribio Romo, tengo como manda, pues cada que tenga la oportunidad, de encontrar a alguien, que lo necesite, y, y, no sea igual de fe que yo, este, pues pregonarle su, su amor, eh, él es protector de, de la gente que no tiene documentos, en los, en los Estados Unidos, y aquí traigo siempre, 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 y cada que voy, compro más, tengo, son estas, a ver mi Richard, a ver mis amigos, vamos, ahí está, es un obsequio, que te acompañe, que te dé muy buena suerte, y que te proteja, de todas las envidias, que sé, que tienes, muchas, en un momento dado, ahí está, y te voy a dar la de Chabeli, ok, pues de antemano, señor Aguilar, ahí está, muchísimas gracias, obviamente están benditas, las, las, las llevé, a, a bendecir a Guadalajara, ya ves que también te hice la invitación, y vamos a ir primeramente, de Dios, al, al templo, se llama Santo Toribio Romo, y está ubicado en Santana de Guadalupe, Guadalajara, o más bien Jalisco, perdón, Santana de Guadalupe, Jalisco, gracias, 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 Chabeli, son benditas, hice amistad con el, con el, el, el padre, que la verdad está encargado de, de la, de la catedral que hicieron ahí, una catedral muy bonita, en la cual, también la condormanía, de los Estados Unidos, con unas aportaciones que me dieron, así de manera circunstancial, al final, que te cuento que este, que de una otra forma, esas limosnas, yo las llevé, ahí, y, y la verdad hicimos, una aportación para la construcción, fue muy poquito, no, pues fueron como tres mil dólares, pero tres mil dólares, fueron muy importantes, porque la verdad, cuando necesitaban, ellos, le dije, yo tengo padre, como que tiene, le digo, sí, y al último, cuando se dio cuenta que, le di, dice hijo, y ya le conté la historia, y la verdad, el padre se quedó con la crucecita, que llevábamos, este, la verdad, que, que, que le dio una bendición, muy bonita, para todo el público, que, que, que nos, que nos dio su aportación, y la verdad, eso no lo olvido, muy bonito. Pues ahí está el público, desde antemano, señor Aguilar, muchísimas gracias por este obsequio, lo vamos a estar portando, en todos los lugares que vayamos, y pues gracias, de verdad, muchas gracias, y también gracias, por abrirnos esta parte, de, de su privacidad, que tiene aquí en la camioneta, que es la primera vez, que sale a la luz, que es lo que tiene la luz, y la primera vez que ven, los calzones de sonido cóndor, pues señor Aguilar, pues muchísimas gracias, y, nos despedimos ya, porque nos acaba la batería. No, pues gracias, ya nos va a tocar nuestro segundo set, gracias, gracias Richard, y esperemos que se, le enviamos un saludo al Coco Rojo, lo mencionamos, porque te digo, lo estimo, y la verdad, es una gente, lo que dije, yo no soy hipócrita, ok, pero, le enviamos un saludo, y, y, y pues espero que quede como una anécdota, bien bonita, y, y que bueno que tienes tu, esta visión, para poder hacer las cosas, ¿no? Pues ahí está mis amigos, recuerden, como siempre Richard TV, llevándoles algo diferente, y en esta ocasión, yéndonos a la privacidad, así es, hasta la privacidad, de sonido cóndor, Arnulfo Aguilar, sacándonos a los calzones, bueno, ahí está público, suscríbanse al canal, dejen su comentario, y como siempre Richard TV, haciendo la experiencia, gracias Aguilar, vámonos, adiós. Vámonos.